Radio, Radio, Queens, Southwood Prepárense para eso, you know, like, prepare yourself para esa vaina, porque usted no va para ningún lado, usted no se va a morir si se le muere su mamá, eso es una vaina natural que pasa, and I prepare myself for that, como yo, hay gente que llora para hacer el show también en la Furetaria y eso, para que lo vean, si, no, mami, muchacho, mami, debieron darle un Oscar por esa vaina, si hay herencia para el muchacho, oye, si, entonces, por ejemplo, Claudio y yo tenemos un argument, porque yo le digo que yo me estoy preparando por si uno de los hijos de nosotros, sale gay, ¿me entiendes?, y le digo, I'm going to accept him, pero Claudia no quiere saberlo, pero de muerte, and you know what's funny, you don't have to prepare for that, it's his life or her life, a menos que, o sea, en el caso, why you have to prepare for it, mira, por ejemplo, ella agarró a Francisco poniéndole el maquillaje a Natalia, oh my god, what the fuck was that about, oye, pero entonces es ella la que tiene el problema, that's weird, entonces, tú sabes, yes, it bothers me a little bit, pero yo dije, no, espérate, you know, I can't, no lo puedo castigar por eso, coño, pero Francisco también está de madre, no, pero Francisco, pero deje que el niño haga lo que le dé la gana, no, 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 es que, eso es, que son hermanitos, tú me entiendes, entonces, they're just trying to keep themselves entertained, ¿Cuál era tu talento cuando un chiquito, o cachula, diga? Ay, yo no me recuerdo. ¿Tú ves? No, pero yo me imagino, porque para eso hay que tener estilo, para tú maquillar a gente hay que tener estilo. No, el carajito va a ser... ¿Quién sabe dibujar por lo que viene la cara de otra gente? Oye, el carajito va a ser manager de Mac, mismo, de la vaina maquillaje de Mac, porque he knows the shit, ¿tú sabes? ¿De verdad? Sí, el de la, el la... ¿Sabe los colores y la vaina? Right, he knows how to mix the colors, para hacer un eye shadow, una... Yo no, tú sabes, netamente, yo creo que Francisco va a hacer todo lo contrario. Francisco está buscando profesiones en las que él te rodeado de mujeres. No porque él quiera ser mujer, sino porque él sabe que ahí es que él se siente mejor. Yo le estaba contando aquí a la jefe y al muchacho que él fue a un play, su primer play date, Y cuando él era ese, dijo, so how was it? Y él me dice, you know what, I'm not really friends with the kid. I'm really friends with his parents. You know, we got a great time. I have more in common with them than with Andy. Oye eso. And I said, what do you mean? I said, yeah, Andy's dad and I played piano. We sang together, his mom and I, you know, we cooked quesadillas. Oye? Wow! And where's Andy? Tu hijo dice que va con una tija. Yeah, entonces, yo le pregunté, so where was Andy in all of this? Oh, I don't know, he was playing with his DS or something. I was more interested in playing the piano and dancing. Claro, una vaina más cultural y eso. Oye eso. And I was like. Que cojones, un chemaquito. Yo no estoy tan amigo de niño, es con los papás que yo tengo. Buscando conversación con los papás. Yo lo traigo aquí los martes y los jueves a hacer el Chodo Pedro. Y él se sienta con Eric y le enseña a Eric que hace vaina en la computadora. Eric no se vejo con una vaina que se llama Fortnite. There you go. Estaban aquí grabando también la vaina de Nazario. Una melodía, una vaina. Y él se metió también y le dijo a Chucky, esta que yo creo que va bien con esa vaina. No way. Una cosa increíble, el carajito tiene una personalidad. No tiene la mía ni la de la mamá porque nosotros somos dos piedras. Sí, dos mucos. Salía el cliente. Salía el cliente. Yo no sé a quién salió el muchacho. Suscríbete a Luis Network para que escuches el show de Luis Jiménez. Disponible para iPhone y Android.